Sí, señorita. Gracias. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Yo bien, bien. Oye, mira, te hablé porque necesito dinero. Me voy a quedar aquí en Acapulco más tiempo del previsto y estoy corto de fondos. Sí, de acuerdo. Pero ayúdame, ¿no? ¿Cómo dices? Rodrigo Tornel. ¿Es amigo tuyo? Está bien. Gracias, Marcelo. Sí, sí, las cosas van bien, pero lentas. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué salió de esa mujer, Meche? ¿Qué vino a hacer acá, eh? Pues a platicar conmigo. ¿Platicar de qué? Pues de su hermano, que ya está mejor. Y ya quejarse porque usted le debe dinero. Y nada más de eso vino a platicar. Bueno, me dijo que todo está bien. Primero tenía miedo de que la señora Raquel y su papá se lo dijeran al señor Lombardo. Digo que le contaran todo el cuento. Pero luego siempre no le dijeron nada. ¿Eso le dijo? Pues sí. ¿Por qué? ¿De mí qué le dijo? Pues nada. Que le debe usted dinero, ¿no? Y que ya habló con la señora Raquel, ¿eh? Oiga, necesito que me haga usted un favor. Pues si puedo, sí. Pero me paga por adelantado. Sí, sí, le pago por adelantado. ¿Y por qué hizo un cheque del señor Antonio Lombardo? No quiero mucho. Pero me choca esa manera que tiene de pensar. Parece como que le gusta sufrir. Y ahora con eso de que esté embarazada, ¿por qué no decíselo a Antonio? Él también tiene derecho a saberlo, ¿no? Pues sí. En todo caso, si han decidido divorciarse, tiene que pedirle una pensión. No tanto por ella, sino por la criatura. ¿No crees? Pues sí, claro. El niño no tiene la culpa de nada. Y aquí estamos. Seguimos en Quinto, viviendo en este lugar tan miserable. Además, no hemos pagado nada del hotel. Pero ¿cómo se instalaron así sin dinero? Pues porque Raquel confió en que Humberto, el hijo del doctor, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues pensó que él iba a prestar dinero. Y resulta que está en México y no hay para cuándo vuelva. Bueno, pero yo les puedo dar. ¡Síganle aquí! ¡Chuchito! 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 Alejandra, ¿qué haces aquí? Me trajo Chucho. Tenía muchas ganas de verte, Raquel. ¡Ay, qué buena, Alejandra! ¿Qué? ¿Te vas a acostar, mi amor? Bueno, sí. Sí. Ven, Alejandra, ven. Nos vemos, Chucho. Sí, señora. Pase. ¿Qué le dijo el doctor? Ah, que está muy débil, mi hijita. Que necesita muchos cuidados. Y yo un reposo absoluto. ¿Reposo absoluto? Qué bien. Pues sí. Chuchito, vamos a tomarnos una cervecita. ¡Órale, Daniel! ¡Qué, Daniel! Nada más que, ¿sabes? No tengo cambio. Nenita, no me podías prestar unos pesitos. Luego te los repongo. ¿Sí? Está bien, papá. Gracias, hija. ¡Vámonos, Chuchito! ¡Vámonos! Me dijo a tu hermana que estás esperando. Pues sí. ¿Por qué no se lo quieres decir a Antonio? Porque, porque estoy muy sentida con él, Alejandra. Antonio nunca me ha entendido y a veces pienso que tampoco me ha querido. No lo creo, Raquel. El día que te fuiste estaba muy desolado. En fin. Bueno, ¿y tú qué me cuentas? ¿Cómo van tus cosas? Muy mal. Por eso vine a verte, para que me ayudes. ¿Pero en qué? Rafael me propuso que... que me fuera con él. Sí, dígame. No, no quiero hablar con nadie. Páseselo al ingeniero Bermúdez, por favor. Aquí está la respuesta. Rafael Garza fue expulsado del equipo porque el señor James Croc se enteró. Creo que es uno de los dueños de la escudería. ¿Se enteró, te decías de la relación que sostenía él con su esposa, la señora Marilyn Croc? ¿Cómo la ves? ¿Y se lo vas a enseñar, Alejandra? Pues sí, por supuesto. ¿De quién es ese télex? De mi oficina, de Miami. Bueno, ¿te puede decir que tú le pediste a tus empleados que hicieran esto? ¿Y entonces qué hago? ¿La agarro de una oreja, la llevo a Miami? ¿Para que hable con el mismo Croc? Pues sí. ¿Por qué me habré metido en esto yo? Porque la quieres. ¿Sí? Pero... ¿Pero va a venir aquí o tengo que ir a la notaría? Bueno, si él puede, yo preferiría que fuera aquí. Sí, gracias. ¿Vas a comprar algo? No. No, mi matrimonio con Raquel fue por el régimen de sociedad conyugal. Y voy a cambiar eso. Mañana vendrá el notario. Bueno, pero Raquel tiene que estar presente. No estará. ¿Va a venir de Guadalajara? Nunca se ha ido. Está aquí en Acapulco. No me digas. ¿Y dónde? En un hotel. ¿Por qué se quedó? No lo sé. Ni me importa. Vamos. Alejandra, yo no te puedo aconsejar. No conozco a ese muchacho lo suficiente. Y por otra parte, ¿qué tal si es cierto lo que dice Andrés? A ver. No es verdad. Si lo trataras, te darías cuenta que es bueno, sincero. Y yo lo quiero mucho, Raquel. A veces nos enamoramos de la persona equivocada, ¿sabes? Además, lo que él te propone, no sé, no sé, no me gusta. Debería de hablar con tus papás y convencerlos, hacerles ver que su cariño es muy sincero. Y si lo que dicen de él no es verdad, pues tratar de demostrarlo. También de ti se han dicho muchas cosas que yo no creo y los demás sí. ¿Has podido demostrar que no era cierto? No. Entonces, yo no tengo a nadie que me ayude, Raquel. Y creí que tú, que tú eras mi amiga. Y lo soy. A ver, ¿qué quieres que haga? Bueno, yo pensaba venir a vivir con ustedes mientras se prepara todo lo de la boda. Es decir, los papeles y lo demás. Y así podrías conocer mejor a Rafael y tal vez hablar con mis papás. Pero, ¿tú crees que tus padres tomarían en cuenta la opinión de una mujer como yo? ¿Por qué no? ¿Eres la esposa de Antonio? Raquel, entiéndeme. Yo, yo no quiero ir a vivir con Rafael antes de estar casados porque, pues, yo tengo ciertos principios. Y por otra parte, quiero que alguien me diga que sí estoy haciendo lo justo. Entonces, ¿no estás segura? No, sí, sí estoy segura, pero... Ay, ¿por qué no me entiendes, Raquel? ¿Eres hija única? Sí. ¿Y tus papás siempre han decidido por ti? Pues, sí. Bueno, pues, claro que te voy a ayudar, pero... Pues, no querrás vivir aquí, ¿verdad? Además, yo pronto volveré a Guadalajara. No importa, me voy contigo. A Rafael le da lo mismo vivir aquí que en otro lugar. Yo hago. Más. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y el médico qué te dijo? Pues, que estoy bien. ¿Qué quieres? ¿No quieres vivir a esa mujer? ¿Cuál? La que te habla anoche. La del cheque. Ah, sí, pero el doctor me dijo que tengo que estar en reposo algunos días. Pues, entonces te la traigo, ¿no? Pues, si quieres. Bien, de acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ay, Alejandra, no pienses mal. Es una historia tan larga y tan complicada que... Mira, Raquel, si no me quieres decir nada, no importa. Gracias por la confianza. Tengo tantos problemas, chichón. Pues, sí, don Daniel. Pues, me lo imagino. Y es que, la verdad, soy un cobarde. No diga eso, don Daniel. Sí, lo digo. Y lo digo porque es cierto. Ahora, ¿tengo yo la culpa? Pues, no. ¿Y por qué? Porque uno así nace. Hay quien viene a este mundo con muchas cualidades. Buenas, inteligentes, arrojados. Pero yo no. Yo no soy ningún tonto. Que quede esto bien clarito, por favor. Yo sí, soy un miedoso. Indeciso. No es eso, don Daniel. Lo que pasa es que cuando a uno... Pues, lo asustan los demás. Pues, tiene miedo. No. No, no es eso, chichón. Mira. Por ejemplo, Antonio. Antonio no se asusta con nada. Es cuestión de carácter. Oh. Y de lana. Por lo que sea de cada quien la gana. Bueno, el dinero te da seguridad. Es cierto. Pero también depende mucho del carácter. Hay multimillonarios que son unos jóvenes. Y pobres también. Sí, sí, es cierto. Híjole, no, Daniel. Pues, si usted dice que es un cobarde... Pues, yo también. Oiga. El señor Maximiliano es muy malo. Malísimo. ¿Y quién puede matar? ¿Miguel o don Antonio? Pues, a saber que se ha salido con la suya. ¿Sabes quién? ¿Qué? El Maximiliano. ¿Y si no tratamos para darle el dato orden? A mí ese cuate me cayó bien, borgo. Pues, a mí también, chichón. Pero, ¿cómo le danse de la torta? ¿Pero se lo dio Antonio? No, señora. Me lo dio el señor Aguirre. Pero de parte del señor Lombardo.